E.R.N. Noticias aquí reportando especialmente para Eddie Riva, prensa extrema. Estamos aquí en Rancho Manuel, La Isabela, donde ha pasado un caso desde anoche. No sabemos la hora exactamente, a qué hora fue exactamente lo que pasó aquí. Supuestamente se dice que fue un anciano, tres personas muertas en ese hogar. Como ahí podemos ver, el médico legista está haciendo el levantamiento. Todavía no ha dado las informaciones de qué fue exactamente lo que pasó y a qué hora pasó este caso. Lo que ha sucedido, dicen que en el segundo nivel se encontró la señora con múltiples heridas de alma blanca. Luego también se encuentran las dos personas que son masculinos. Se encuentran en el primer nivel abajo. Dicen que también fueron múltiples heridas con almas blancas. Por ahora no tenemos más informaciones de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Pero más adelante les estaremos dando las informaciones que faltan por este lugar. Les informa por este lado Ángel Aguilera.